Adidas se muestra optimista para 2016, aunque su crecimiento se anuncia a la mitad que su gran rival Nike. El grupo de equipamiento deportivo alemán avanza que este año sus ventas aumentarán entre un 10 y un 12%. Sin embargo, su contrincante estadounidense hizo público que entre diciembre y abril cuenta con un 20% más de encargos con año antes. Los buenos pronósticos de Adidas se basan en su participación en grandes eventos del año como la Eurocopa de fútbol este verano en Francia. Simultáneamente se anunció la entrada en el Consejo de Administración del egipcio Nasef Sawiris y Dayan Galien del grupo Bruselas Lambert. Casper Korster, procedente del grupo de consumo Henkel, pasará a ser en octubre el nuevo director general de la compañía.